Buenas tardes, mi nombre es Antonio Laviano, soy residente de cuarto año de anatomía patológica y en el día de hoy vamos a ver la clase de hígado de patología tumoral. Lo primero que tenemos que saber es la clasificación, ¿sí? Los podemos dividir en primarios o secundarios. Los tumores secundarios son los más frecuentes, es decir, las metástasis, principalmente de colon, mama, pulmón, melanoma. Y dentro de lo que es tumores primarios, los podemos dividir en tumores benignos, lesiones precursoras, que van a ver que son muy importantes en este tema, y los tumores malignos. Vamos a comenzar con los tumores benignos de hígado. Dentro de ellos, el más frecuente es el angioma o hemangioma cavernoso, que, bueno, es una lesión, como ya dijimos, benigna, bien delimitada. Va a estar constituida por canales vasculares, revestidos por células endoteliales, y va a estar interpuesta por un estroma. Son iguales estas lesiones a los hemangiomas que se pueden encontrar en diferentes partes del cuerpo. En cuanto a la macroscopía, son nódulos delimitados, de una coloración rojiza, y una consistencia blanda, y generalmente miden menos de 2 centímetros. Esta lesión es importante saber diferenciarla y no confundirla en imágenes con una lesión metastásica al momento de mirarla al microscopio. En esta diapositiva tenemos una fotografía de un clásico hemangioma cavernoso, que básicamente es una lesión vascular, pero bueno, es benigna y no tiene potencial de malignización. Otro tipo de lesión que generalmente se suele encontrar de manera incidental son los llamados complejos de von Mechenburg, que bueno, se considera que son amartomas congénitos de los conductos biliares. Se parecen justamente a estas estructuras biliares, que están separadas por un estroma con colágeno. Tampoco tienen el riesgo de malignizar, pero hay que tener cuidado si se ve estas lesiones de forma múltiple. Si hay muchas lesiones, muchos complejos de von Mechenburg, hay que sospechar o por lo menos descartar que no sea una enfermedad poliquística hepática. Posteriormente pasamos a la hiperplasia nodular focal, que es una lesión localizada, bien delimitada, pero mal encapsulada, que puede medir desde 1 centímetro hasta 10 centímetros o más. Generalmente también es una hallazgo incidental. Son hepatocitos hiperplásicos que tienen una cicatriz central fibrosa estrellada. En realidad no se trata de una verdadera neoplasia, pero la ponemos en esta clasificación porque hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque en imágenes probablemente se sospeche que pueda ser un tumor. Entonces hay que saber identificarla. En realidad se cree que es una respuesta al flujo vascular anómalo a través de una alteración vascular congénita o adquirida que pueda tener el hígado. Y va a originar estas áreas de regeneración del parénchima que van a alternar con otras que van a tener atrofia. No tiene riesgo de metastatizar, pero así pueden comprimir la cápsula hepática. Acá podemos ver fotos de tanto de imágenes de macroscopía y microscopía. Como verán van a ser hepatocitos que van a ser hiperplásicos que en el medio van a tener una cicatriz radiada y también van a tener presencia de vasos con paredes engrosadas. Posteriormente, dentro de lo que es lesiones benignas, vamos a pasar a los denominados adenomas hepáticos, que se dan más frecuentemente en mujeres en edad fértil que usan anticonceptivos orales. Son tumores bien delimitados, no encapsulados, generalmente de un color pardo amarillento. Pueden ser tumores muy grandes. Y en la microscopía, bueno, se ven como células parecidas a los hepatocitos normales, con poca variabilidad en su tamaño, no se ven estructuras portales, esto es importante, y pueden tener arterias y venas de drenaje prominentes. La importancia de estos adenomas es, primero, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con un hepatocarcinoma. Segundo, que hay que detectarlos clínicamente porque si tienen localización subcapsular, pueden romperse y generar hemorragia intraabdominal. Y tercero, hay que saber diferenciarlos dentro de la subclasificación que existe hasta el día de hoy, porque algunos de ellos tienen un riesgo elevado de evolucionar a hepatocarcinoma. Es decir, puede ser considerado como una lesión premaligna a la que hay que saber diagnosticar a tiempo. En los últimos años se los logró clasificar de acuerdo a su biología molecular. Tenemos principalmente tres tipos. Por un lado tenemos los que presentan inactivación, ya sea somática o germinal, de los genes HNF1-alfa o CYP1-B1, que constituyen de un 35 a un 40% de los adenomas. Están asociados al consumo de anticonceptivos y se dan más frecuentemente en mujeres, y en los cuales el riesgo de malignización es bajo. Luego tenemos los que tienen mutaciones activadoras de beta-catenina, del gen de beta-catenina, que constituyen del 10 al 15% de los adenomas, y estos se asocian con un alto riesgo de malignización, y se dan más frecuentemente en hombres. Por eso es importante diagnosticarlos, porque este subtipo va a tener que tener una conducta diferente. Por otro lado tenemos el de tipo inflamatorio, que constituye más del 50% de los adenomas. Estos adenomas tienen aumento de la expresión de las proteínas reactantes de fase aguda, como amiloide acérico o proteína C reactiva, y lo que se vio es que tienen activación de la vía de interleuquina 6, que produce la cascada inflamatoria, y activación en la vía de Jack-Stat. También se da más frecuentemente en mujeres, pero se asocia a obesidad y a esteatosis hepática. En esta diapositiva podemos ver el subtipo que tiene la inactivación del gen HNF1-alfa. Como pueden ver en la macroscopía, son nódulos bien delimitados, mal encapsulados. En inmunistoquímica hay un marcador que se suele hacer, que es el de proteína ácida, el LF-ABP. Nosotros particularmente no lo hacemos en el servicio de rutina, pero sepan que existe y que la pérdida de este marcador es indicador de que este gen podría estar inactivo. También podemos ver en una foto que puede estar interpuesto con un estroma esteatóxico. Acá podemos ver el subtipo que comprende la activación de beta-catenina, que como dijimos, puede ser hasta un 15% de los adenomas, generalmente se da de nombres, y está relacionado con el consumo de hormonas esteroideas. Para este tipo de tumores lo que se hace es la inmunomarcación con beta-catenina. Recuerden que beta-catenina, si tiene una expresión citoplasmática, significa que es normal, porque normalmente es donde se degrada esta proteína, se degrada en citoplasma, en los protezomas, entonces nos va a dar una tinción citoplasmática y un poco grumosa, o en grumo. Pero para que este marcador sea positivo, debe dar una expresión nuclear, es decir, debe estar tiñendo el núcleo. Además también puede tiñir un poco el citoplasma, pero es fundamental que tiñe el núcleo, si no, no puede considerarse positivo. Este tipo de tumores hay que tener cuidado y hay que tener siempre presente que tienen un alto riesgo de malignizar, por lo tanto es muy útil poder identificarlos para evitar que esto progrese hacia un hepatocarcinoma. Por último tenemos el de tipo inflamatorio. En la fotografía C se puede ver que es una lesión que no tiene prácticamente cápsula, que no tiene tampoco, no está tan bien delimitada. En la fotografía D se ve una sobreexpresión de la amiloide A, recuerden que la amiloide A va a estar expresado en este tipo de adenomas. Y a su vez recuerden que va a haber toda una activación de la cascada inflamatoria de interleucina 6 y puede haber activación de las vías moleculares de Jack-Stat. Dentro de lo que es lesiones precursoras de hepatocarcinoma, lo que vamos a tener van a ser principalmente dos tipos de lesiones, los cambios de células grandes y los cambios de células pequeñas. Recuerden siempre que todo lo que le cause una injuria de manera crónica al hígado puede llevar al desarrollo de estas lesiones que posteriormente evolucionan a hepatocarcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y principalmente las hepatitis virales crónicas, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatopatía alcohólica, enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, como el déficit de alfa-1-antitripsina, todo lo que termine generando cirrosis en un hígado es lo que también va a predisponer primero a estas lesiones precursoras y luego al hepatocarcinoma. Como dijimos, hay dos tipos de cambios. Están los cambios de células grandes, que son hepatorcitos dispersos, de localización periportal, con un tamaño mayor a un hepatocito normal, con núcleos pleomorfos, son como células más grandes. Se considera que son marcadores de los cambios moleculares derivados de una lesión crónica, que hace que estos hepatocitos, bueno, crezcan y se vean distintos. Y por otro lado tenemos los cambios de células pequeñas, que son hepatocitos más chiquitos de lo normal, pero con un aumento en la relación núcleo-citoplasma. Van a tener núcleos más grandes con muy poco citoplasma. Y van a ser núcleos hipercromáticos. Esta de las dos es la lesión más peligrosa. Sí, es la que tiene, se considera que es premaligna y se considera que tiene más riesgo de evolucionar a hepatocarcinoma. A modo de ejemplo, una fotografía de cada uno de los cambios. Fíjense la diferencia. En el cambio de células grandes son células grandotas, con núcleos también más grandes, pero que conservan la relación núcleo-citoplasma. En cambio, en el cambio de células pequeñas, son células más chiquitas, con poco citoplasma, pero con núcleos más hipercromáticos y más agrandados. Recuerden siempre prestar atención a la alteración de la relación núcleo-citoplasma, que siempre tiene que estar aumentada. Dentro de lo que es lesiones premalignas, no podemos dejar de nombrar a los núcleos displásicos, ya que ellos van a ser la principal vía de desarrollo del hepatocarcinoma en un contexto de hepatopatía crónica. Se dan en un hígado cirrótico, y son nódulos que son de mayor tamaño que los nódulos cirróticos. Es importante detectarlos porque tienen un riesgo muy elevado de malignización. Y, en ocasiones, estos nódulos displásicos contienen, a su vez, en su interior, subnódulos pequeños, de tal vez 1 o 2 milímetros, que son malignos. Es decir, que ya están progresando a un hepatocarcinoma. Bueno, acá podemos ver una fotografía de lo que es una macroscopía de un hígado cirrótico, en el cual se ven múltiples nódulos pequeños característicos de un hígado que tiene cirrosis, pero podemos distinguir un nódulo que es más grande, que mide aproximadamente 1,5 cm o 2 cm, en el cual se ven hepatocitos que ya están displásicos, que lo podemos ver en la foto de al lado, vean cómo se distingue el nódulo del resto del paréntesis. Entonces, como concepto, a partir de estos nódulos displásicos es que luego se va a generar el hepatocarcinoma. Ahora sí, pasamos a los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos tenemos principalmente dos, el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. El hepatocarcinoma está asociado a un hígado que ya tenga cirrosis, ya sea por alcoholismo, ya sea por una infección viral como hepatitis B, hepatitis C, hemocromatosis, esteatoepatitis, expulsión aflatoxina, es más frecuente en hombres, generalmente a partir de los 60 años. Tiene una incidencia a nivel mundial del 5,4% de los tumores malignos y se da más que nada en países como Estados Unidos, China y Asia tienen los indicadores más altos de estos tumores. En cuanto a su biología molecular, tienen alteraciones cromosómicas de tipo estructural, lo que hablaría de que tienen un genoma inestable, pero a día de hoy no se han reconocido mutaciones o alteraciones moleculares características de este tipo de tumores. Acá podemos ver un esquema de la distribución mundial de estos tumores del último libro azul de la Organización Mundial de la Salud donde clasifica los tumores digestivos y de hígado, de páncreas. Esta es de hepatocarcinoma, fíjense cómo tiene una gran incidencia en países como Asia, Estados Unidos y también bastante, un poco menos, pero también elevada en países desarrollados de Europa. Las características clínicas generalmente son a un aumento rápido del tamaño hepático, un aumento súbito de una citis previa. Siempre tenemos que tener en cuenta que estos tumores van a aparecer en un hígado que ya está enfermo, va a aparecer en un hígado cirrótico, no van a aparecer en un hígado sano o sin ningún tipo de lesión. Es por eso que se habla del aumento súbito de la citis previa porque generalmente son pacientes que al tener ya la alteración de cirrosis de manera crónica, son pacientes que ya van a tener la citis. Entonces, bueno, se toma como indicador que su citis aumente de manera súbita. También puede ser la citis hemorrágica, presencia de fiebre, dolor. En los pacientes que tienen cirrosis se recomienda a cerca de seis meses un cribado radiológico para identificar nódulos displásicos o pequeños hepatocarcinomas. Como les dije, recuerden que los nódulos displásicos son los que van a dar sustento a estos tumores. Entonces, es importante poderlos identificar de manera temprana. Aunque a veces es muy difícil para el radiólogo poder identificarlos. El pronóstico en general es malo y generalmente se encuentran en estadios avanzados. Pueden ser tumores únicos o multifocales. Generalmente son multifocales. Son masas de color blanco amarillento con áreas de necrosis o hemorragia en un contexto de un hígado cirrótico como ya dijimos y tienen una gran tendencia a la invasión vascular de la vena porta. Es por eso que cuando recibimos hígados de explantes y de pacientes que los trasplantan y nos mandan el hígado que ese paciente ya no usa más, estudiamos cuidadosamente sus venas, su sistema vascular y buscamos todo indicio que pueda haber de nódulo displásico o de tumores. En cuanto a la microscopía es francamente variable porque puede haber lesiones muy bien diferenciadas que se parecen a hepatocitos normales y cuesta mucho diferenciarlos hasta lesiones francamente anaplásicas. Así que puede haber de todo un poco. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico necesitamos hacer inmunohistoquímica y la inmunohistoquímica nos va a ayudar a hacer este diagnóstico cuando tengamos los dos o más marcadores que sean positivos. Los marcadores que se usan de rutina para estos tumores son lipicam, hepatocyte, glutamins sintetasa y heat shot protein 70. Es difícil a veces interpretarlos y es muy importante que hagamos el diagnóstico con dos o más marcadores. Con un solo marcador se recomienda no hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. Por otro lado tenemos otra variante que es la variante fibrolamelar que es importante que la conozcan porque generalmente afecta a adultos jóvenes, personas entre 20 y 40 años, no está asociado con cirrosis y son tumores que tienen mejor pronóstico. Acá podemos ver los marcadores de inmunohistoquímica. Por un lado tenemos el lipicam que va a marcar en el nódulo tumoral. Por otro lado tenemos la glutamins sintetasa que también si es positiva en el nódulo nos va ya con estos dos marcadores podríamos decir que se trata de un hepatocarcinoma y por otro lado tenemos la heat shot protein que a veces ayuda y a veces no ayuda. Acá podemos ver ejemplos de los diferentes tipos de presentaciones que puede tener este tumor. Podemos tener más pleomórfico, menos pleomórfico, más parecido a un hepatosíndrome normal así que bueno realmente la presentación es muy variable. El otro tumor maligno que se presenta en el hígado con más frecuencia recuerden que además de estos tumores de los que estamos hablando también hay otros tipos de tumores pero que son muy poco frecuentes por eso no los vamos a hablar en esta clase pero si sepan que puede haber otros tumores como el hepatoblastoma o el angiosarcoma. Pero bueno en este caso vamos a hablar del otro tumor segundo en frecuencia y que además es maligno que es el colangiocarcinoma. Es un adenocarcinoma que se origina de las células que revisten los conductos biliares extrahepáticos o intrahepáticos. La edad de presentación es entre 50 y 70 años generalmente son asintomáticos y se detectan en estadios avanzados. Los factores de riesgo son por ejemplo la colangitis de esclerosante primaria la enfermedad poliquística de la vía biliar o enfermedades que provocan ya sea colestasis crónica o inflamación crónica de la vía biliar. Se asocian a mutaciones activantes en genes Carras, Virraf y pérdida de función de gen supresor P53. El pronóstico es malo. Acá podemos ver fotos de macroscopía son nódulos blanquecinos y esto es bien característico a diferencia de los hepatocarcinomas que son más amarillentos más redondeados estos son como formaciones más blanquecinas y más induradas. En la microscopía perdón son glándulas mejor o peor formadas que van a tener una abundante desmoplasia y eso le va a conferir una consistencia firme al tumor. Frecuentemente tienen infiltración perineural eso es algo que es bastante característico en estos tumores. Acá a modo de ejemplo hay unas fotos sobre estos tumores y fíjense que son glándulas algunas mejor otras peor formadas con abundante desmoplasia eso es característico de estos tumores. Y por último tenemos los tumores secundarios y las metástasis que recuerden que son los tumores más frecuentes en hígado lo más importante en esto es saber diferenciar frente a qué hígado estamos estudiando ¿estamos estudiando un hígado cirrótico o un hígado no cirrótico? Si el hígado está cirrótico tenemos más chances de que ese tumor sea primario de hígado como hablamos anteriormente pero si ese hígado es no cirrótico es un hígado sano y de repente nos encontramos con una o más lesiones hay que pensar en primera instancia en que sea una metástasis ¿sí? En este caso los pacientes generalmente presentan pérdida de peso astenia a veces fiebre sin foco son pacientes que tienen un síndrome consultivo o un síndrome de impregnación muchas veces pueden tener el antecedente de un carcinoma previo en otra localización pero hay veces que no lo van a tener y hay veces que podemos hacer el diagnóstico en este tipo de lesiones en estas metástasis porque el hígado muchas veces es más fácil de biopsiar que otras que otros órganos entonces muchas veces se plantea esta situación ¿no? de un paciente que tiene metástasis pero que tiene un foco primario de un tumor que no sabemos dónde está y bueno gracias a estas funciones y estas biopsias logramos hacer el diagnóstico del del foco primario acá tenemos ejemplos de metástasis de mama de colon y de pulmón en hígado generalmente son o sea uno va a ver el hígado que va a estar interpuesto por una infiltración de un tejido que no es propio del hígado ¿sí? como pasa con todas las metástasis o muchas veces a veces puede pasar que no se vea nada de hígado normal y se vea todo el lesión eso también es otra otra posibilidad bueno eso ha sido todo por cualquier consulta dejo mi mail si me quieren escribir ya sea dudas preguntas lo que necesiten o si necesitan más material o más bibliografía me avisan y yo les envío no hay problema muchas gracias